Hola amigos, estamos acá en un nuevo video, es para hablar del nuevo lanzamiento de la banda Cerebral Rote Bueno, esta banda ya habíamos dado un adelanto de algunos temas que venían en el nuevo álbum que se llama Excretion of Mortality, esta banda es relativamente nueva de Estados Unidos, de la ciudad de Seattle, Washington, y esta fue formada en el año 2016 ya teníamos un primer álbum que era el Audious Descent into Decay del 2019 con excelentes críticas un demo del Secession of Life, un EP del 2020, Spewing Purulence, y este álbum Excretion of Mortality que salió ahora el 25 de junio de 2021, el día de hoy se acaba de lanzar y las canciones son Excretion of Mortality 47 minutos con 26 Bueno, esta banda que no encontramos, un sonido bastante pastoso así como pantanoso un sonido que me hace recordar a Broken Hop por la portada y por varios temas que tienen alusión al álbum de Broken Hop en poco su repugnanza y hay temas parecidos como el Frido Repugnanza aquí y otro se llama se nota la Bowels of Decrepitude se nota la influencia de Broken Hop pero también hay influencia, parece de repente Boltrower en algunas melodías Autopsy la voz es muy parecida al metal finlandés, así como Demilich, como esas bandas finlandesas Sentes, bueno, varias bandas, se ve una influencia bastante poderosa y esto hace que la banda suene bastante pantanosa y bastante brutal y ya me tenía entusiasmado con los primeros temas de adelantos del álbum que era el Billy Joggle Contagion y el Bowels of Decrepitude estos dos temas que ya habían lanzado como un aviso y ahora nos encontramos con el álbum que es bastante interesante se me hizo toda una rememoranza al estilo autópsico, unas partes lentas entonces tiene bastante influencia y es bastante entretenido o sea, es la onda de que es como un death metal así brutal, así como fangoso así como en los estilos como más extremos bueno, Cerebral Rock los integrantes son Zach Neal en el bajo está Zach Neal Drew O'Brien en la batería Jan Schwab en las guitarras y las voces y Sklile Lindström en las guitarras prácticamente la misma formación desde el 2016 desde que empezaron con su demo el aclamado demo el este demo, el Sensation of Life creo que claro, ese es el primer demo Sensation of Life, claro, del 2018 ahí cuando se empezaron a dar a conocer y en comparación con su primer álbum el Odious Descented to Decay está bastante mucho más pulido suena mucho más fangoso mucho más brutal el mejor técnica los sonidos mucho más extremos tiene unos cambios el álbum se hace bastante interesante tiene unos sonidos como ocultos unos rips con esos como trémulos como de frenada así como explicarlo con esos trémulos que tiene Demilich así como unos sonidos como oscuros así todo un ambiente así fangoso que le da a esta banda algo poderoso y potente bueno, empezamos con el tema Excretion of Mortality que es como lento y pantanoso tipo autopsia bueno, riff agónico empieza con los golpes atmósfera lúgubre percusión la voz oscura pantanoso rasgueo punzante como los rips de trémulos frenados así riff pesado black beat blast beat full voz oscura percusión la pausa la oscuridad pantanoso riff pesado la percusión después vuelve la voz agónico punzante una voz como rastraz así como de zombie y los riff agónicos con solo ecléctico entre medio y trémulo y percusión la voz oscura los golpes potentes solo sonidos oscuros disonantes y los golpes tipo autopsia y el segundo tema billet york contagion este tema ya lo habían presentado golpe riff full percusión riff asesino y el full asesino riff con guitarra aquí suenan parecido a treblín casi se me hace con una velocidad con trémulo percusión la voz arrastrada la voz oscura los rips punzantes los rips disonantes percusión solo incultado este sonido solo ominoso percusión batería dead metal aceleración redoble los coros y los gruñidos se escuchan segundo tema después viene el tema espiguel prulence que venía del EP percusión redoble riff punzante con agudos voz pantanosa trémulo lento riff enterrado así percusión lenta los sol oscuros y los full riff oscuros después viene el tema bowels el decrepitum percusión percusión gruñido trémulo violento atmósfera teatrica riff percusión blasfee la voz rasposa percusión full cadavérica los cambios disonantes old school velocidad percusión tipo demilich la voz y los bajos los cambios la voz rasposa y oscura hay unas partes lentas unos solos melódicos y otros como más enigmáticos y de ahí viene el tema vamos en el tema 5 dronet y malodor este tema de los mejores también suena como mortician así empieza con golpe riff corto percusión riff atmósfera riff disonante percusión la velocidad los lentos sonidos subterráneos punzante brutal el blast y los riffs extensos con riff pegados punzantes y los solo agónicos se me asemeja mucho a morticia y al final un bajo oscuro grito y la voz oscura percusión trémoro después viene reaching in arse también de los mejores temas tipo voltrower aquí solo agónica percusión lento potente riff oscuro la voz oscura pantanosa platillos y los riffs de frenadas y trémolos y un blast vir potente y la voz oscura y percusión y el último tema es más largo que se llama crowing de disgustland breath of repugnance este tema empieza con unos tambores también parecido voltrower guitarra rítmica melodía intrincada tambores misterio oscuridad riff violento percusión medio tiempo riff extenso platillo punzante blast lead power lento trémolo percusión solo intrincado trémolo y después como que se acelera empieza lente después se empieza a acelerar y velocidad con blast lead rip punzante y se desvanece con el blast beat y ahí termina el álbum bastante interesante para mi es una delicia este álbum estos sonidos así como como este estilo siempre me han llamado la atención todas estas bandas este estilo broken hope autopsy hay una banda australiana dicen bow almen también como toda influencia y acá hay una mezcla de todo este álbum está bastante bien bien expectante no se no aburre es bastante entretenido los sonidos 100% recomendable excretion of mortality del cerebral rock banda nueva con un sonido old school con temática que tiene que ver con descomposición con el cuerpo humano con muerto con entonces es un ya van con su segundo álbum pero bastante interesante así que escuchen el cerebral rock de los lanzamientos nuevos del 2021 agradezco a todos por haberme escuchado bueno vamos a estar dando más lanzamientos nuevos y espero estén atentos al canal que estén bien chao que estén atentos Gracias.